Yo tengo la cabeza y no me lo puedo sacar Debo que amara pendeja que trabaja en la depa Ya me he medido el discurso del carcheo Culpa tu santo y el palo de la puta que te parió Asiéndela, asiéndela, asiéndela Asiéndela, asiéndela, asiéndela Yo tengo la cabeza y no me lo puedo sacar Debo que amara pendeja que trabaja en la depa Ya me he medido el discurso del carcheo Culpa tu santo y el palo de la puta que te parió Asiéndela, asiéndela Asiéndela, asiéndela Asiéndela, asiéndela Asiéndela, asiéndela Asiéndela, asiéndela, asiéndela